Estamos planteando también ya que las mineras paguen, que las pedreras paguen, sobre todo las remediaciones, que eso es lo del impuesto que estamos poniendo ecológico, un impuesto ecológico para que remedien ellos los lugares que son los que son más dañados dentro de sus excavaciones o sus trabajos. Ya se va la minera San Javier y no tiene ni por dónde va a remediar, ya se quiere ir así con el maletín de oro y plata que sacó de San Luis Potosí con el cerro que se acabó, el escudo que se eliminó, y bueno, pues sin ni siquiera hacer una remediación, entonces imagínate, y todo porque no existe en la ley, pues una ley de cobro bien especificada, sobre todo en los puestos ambientales y en los puestos ecológicos, impuestos, para poderlo hacer, es válido. ¿Ese impuesto ya va vigente entonces para el ejército? El impuesto ya va a ser más eficientes en el tema del impuesto sobre nómina y otro tipo de impuesto. Y otro tipo de impuestos que ya están, pero que no se pagan al 100%, por eso creemos que podemos llegar a los 63 mil millones y bueno, también poner que vienen muchas empresas que ya instalamos en el 2022 y que también pagarán impuestos en el 2024.